En esta, en esta serie. Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme Aquellas lugares tan menos que hicimos Revoluciones Si ganas de fuerzas para ver si quedan Llega el amor, se diga el amor Comprendo mal Lo que te da, no sé, no sé Yo quería porque estuvieras tú Porque estuvieras tú conmigo Lo que haría Por no sentir Por no beber Perdida Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos hicimos Me entrego en amor Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche de nuevo Comprendo que te necesito Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no beberá Por no beberá Sin 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 ¡Gracias!